SER PODCAST Sí, hombre, claro Cuando tu equipo se juega tanto Es normal Y aunque no se juegue tanto Siempre con la Real Siempre nos ponemos Cuando juega el chaval También nos ponemos nerviosos Y con la Real también Estaba pensando, Jesús Mari Que la pena, la gran pena Es que la gente no haya podido acudir Pero viendo lo que está pasando en Bilbao Y seguramente igual alguna imagen Ha llegado ya de la parte de Jadon Ostiarra Entiendo que lo que habrá que hacer Es un llamamiento a que la gente cumpla Que es un partido muy importante Pero que con el asunto de la pandemia Pues nosotros tenemos que estar en casa No cabe otra Sí, sí, no, no, está claro Es un momento que tenemos que respetar Porque va la vida en ello O sea, que no podemos saltarnos a la torera A lo que está pasando Y todo el tiempo que llevamos Tanto en una circunstancia Y en otra confinados Y mucha gente que no se puede desplazar Y demás Y no se puede tirar a la torera Todo el trabajo también Y todo el sacrificio que está haciendo mucha gente Y bueno, pues es mejor respetar Y ya vendrán tiempos mejores ¿Cómo ves la final? ¿Lo ves igualado? Sí, lo veo Lo veo igualado Porque el Atleti está claro Que ha subido un punto más De tiempos atrás Y la Real, pues Sí es cierto Que bueno En principio de temporada Y más adelante también Estuvimos en primera posición Con muchas expectativas Y mucha ilusión Y con un gran equipo Incluso pues Cuando salían los suplentes Demostraban lo mismo que los titulares Y con sobre todo Mucha ilusión De todos los seguidores realistas Si bien es cierto Que es un equipo joven Muy joven Y era previsible también Que en algún momento Pues íbamos a tener Pues alguna duda Como ha pasado Cuando se jugó contra el Manchester O se jugó contra el Barcelona Se jugó quizá Con demasiada alegría No guardando las espaldas En algunos momentos Y sobre todo Con equipos que sabías Que físicamente están muy fuertes Como el Manchester Las contras nos cogían Muy fácil Y yo creo que habrán tomado Buena lección De todos esos datos Que te estoy dando Y creo que hoy El partido Pues sabrán Plantearlo Y Manuel además Es un gran entrenador Creo que está demostrando Que es un gran entrenador Y luego pues pienso que Los detalles Van a marcar mucho La diferencia Es a un partido Y aquí pues El que cometa errores Igual los paga Y vamos La real Yo estoy convencido De que tenemos equipo Y se ha demostrado Por activa y por pasiva Que este año Pues Han hecho Los chavales Grandes cosas Y incluso ganamos En San Mamés También Y esperemos Que hoy también Pues haya tomado Lección de todo Eso que he dicho Ya veis que Satrus sigue teniendo El fútbol en la cabeza Madre mía Que delantero Y estaba pensando yo Hay una leyenda Que dice Satrus Es momento De decir si es verdad O no lo es tanto Que decía Que no en demasiadas Oportunidades Pero si alguna vez De vez en cuando El rollo entre los jugadores De la Treti Y de la Real De los 80 Cuando ganaban las ligas Era muy bueno Y que de vez en cuando Os juntabais en Tolosa O en Eibar Y os coméis una Todos juntos Alguna chuleta ¿Esto es cierto? ¿Se dio alguna vez o no? Sí, es cierto En Getaria sobre todo ¿En Getaria quedabais? Sí, sí Más de una vez Hemos quedado Y hemos comido Y hemos tenido Una relación muy estrecha Y muy directa Con Bueno, incluso Hace poco Lo puede confirmar Mi amigo Dani Que Nos hicieron coincidir A los dos En una sociedad En Bilbao No hace mucho Y Y me dijo bien Claro Como pases por Bilbao Otra vez Y no me llames Pues Ya no te hablo más O sea Que te quiero decir Que tenemos una relación Muy estrecha Muy buena Había un Un ambiente Inmejorable Cuando Tocaba los derbis Y Si es cierto Que Pues bueno Por circunstancias De jugadores Que se han fichado O no se han fichado Y demás Pues Ha habido momentos Que Se ha complicado Un poco más Esa relación Tan buena Que Que había Pero yo pienso Que va A predominar Un poco Pues Ese El malamiento Entre Entre Vizcaya Y Ipuzkoa Y Que va Va a ser Colorido Y que va a ser Un poco Algo O por lo menos Lo espero yo Algo semejante A lo que vivimos Nosotros En aquella época Que placer Un aplauso Para el gran Satrus Besarca Un divas De este batarte Satrus Un dos segui Un abrazo Cadena Ser La Radio